que tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde Miami en el invierno de Miami hace 70 grados afuera y estamos aquí con el BMW i8 el auto plug-in hybrid híbrido enchufable el fabricante alemán que está en su segunda generación con cambios de diseño importantes pero sobre todo más ingeniería más capacidad de las baterías y sobre todo unas mejoras sustanciales en lo que es la experiencia de manejo así que vamos a salir a manejar un poco aquí en lo que BMW llama el super deportivo del futuro hoy el BMW i8 2019 Roadster bueno y el Coupé también están equipados con un motor de tres cilindros de 1.5 litros con una transmisión automática de seis cambios tracción en las cuatro ruedas y la potencia total sumando el tren motor híbrido es de 369 caballos de fuerza acelera de 0 a 60 millas por hora en solamente cuatro segundos y tiene un rango eléctrico de 18 millas pero a velocidad de hasta unas 20 millas por hora es un auto fabricado con fibra de carbono en la cabina o la estructura principal es fabricada con fibra de carbono lo cual ayuda a aligerar el peso obviamente de toda de todo el vehículo el sistema enchufable incorpora la nueva tecnología de BMW y drive que está mejorada en comparación con la versión anterior y con esto se puede no solamente recargar el vehículo más rápido sino también crear un nivel de eficiencia mucho más avanzado es interesante cuando uno lo analiza y escucha que tiene un motor de apenas de tres cilindros uno cree que no es posible un deportivo de tres cilindros pero si tomamos en cuenta que en la fórmula 1 ahora hay motores de cuatro cilindros y que generan casi 700 caballos de fuerza y también tienen un sistema híbrido podemos entender o empezar a entender un poco cómo es la tecnología que ha desarrollado vmw para este super deportivo del futuro como le llaman hay que decir que no es un auto particularmente práctico es un biplaza dos asientos nada más y tiene muy poco espacio de carga incluso el compartimiento trasero donde se guarda el cable para conectarlo a la a la pared o a las estaciones de carga rápida según sea el caso tiene una indicación de que no se puede ahí meter ningún tipo de equipaje porque se genera mucho calor detrás ahí por el motor y por él las propias el paquete de baterías que está instalado allá atrás y otro quizá inconveniente para algunos es que el precio obviamente no es muy accesible el coop del vmw hay dos mil diecinueve tiene un precio base a partir de los 147 mil quinientos dólares y este que es el roaster a partir de los 163 mil trescientos dólares y bueno ya en este en este segmento estamos entrando a un punto donde hay otros modelos por eso precio porsche mclaren lamborghini quizá para algunos sea una mejor opción pero este sin lugar a dudas es un auto que nos muestra sobre todo la tecnología lo que es el avance de la ingeniería y hacia dónde se dirige la industria automotriz en general maneja efectivamente como un deportivo aunque no es especialmente potente o más potente que los otros autos que he mencionado sin embargo si tiene una cierta o si ofrece una cierta experiencia de manejo deportivo la aceleración sobre todo gracias al sistema híbrido en la cual la torsión es la entrega de torsión es mucho más inmediata que cuando se maneja un auto con motor de gasolina y los detalles en el interior de la cabina con acabados también en fibra de carbono piel de la más alta calidad y gran tecnología híbrida de vmw el techo se abre simplemente con una presión de un botón y en cuestión de menos estamos contando aquí van 10 segundos ahí mismo en 12 segundos se puede abrir y cerrar el techo sin ningún tipo de problema incluso cuando se va en movimiento así que sin duda un gran auto deportivo de lujo y para los que temen o no están muy de acuerdo con la tendencia de la industria automotriz de incluir más elementos de electrificación en los vehículos les tengo malas noticias porque eso es precisamente lo que va a pasar no solamente con vmw sino prácticamente con todos los fabricantes del mundo los autos no solamente los de producción general sedanes crossovers pero también los deportivos cada vez van a incluir más y más sistemas de electrificación lo tiene porsche lo tiene ferrari lo tiene mercedes benz audi y como dije antes también la fórmula 1 así que esta tecnología está para quedarse siempre vamos a tener todavía motores de combustión interna pero cada vez menos y menos en todas las marcas del mundo y cada vez más este tipo de vehículos así que por ahora me despido vamos a seguir manejando aquí por miami en esto como dije el invierno cruel de miami con casi 80 grados de temperatura un poco nublado pero hay todavía mucha humedad y nos despedimos aquí manejando el bmw roaster 2019 hasta la próxima